Música Muy buenos días, queremos dar a conocer una información en lo que respecta a las actividades de conmemoración del 28 de abril en conmemoración de los trabajadores lisiados y caídos en los centros de trabajo queremos manifestar que toda vez que el 28 de abril caía domingo programamos para el día lunes pero como se cambia el primero de mayo como día puente entonces el día lunes no hay trabajo y decidimos correr para el primero de mayo va a ser la actividad central de este evento en el proyecto Galápagos en Villalucre al lado de la Tischer empieza a las 8 de la mañana con invitaciones a la Cámara Panameña de la Construcción Ministerio de Trabajo, CAE el Seguro Social y entre otros esto nos preocupa que esta semana la salud y la seguridad que está por concluir es donde más se han incrementado las fatalidades en la industria de la construcción producto de la inseguridad prueba de ello está el accidente que se da en Chorrera donde pierden la vida dos obreros producto de la inseguridad estos trabajaban para un subcontrantista de la empresa Rigar Servi y donde no habían las mínimas condiciones de seguridad hoy quedan dos familias en estado delicado de la vida familiar todo el entorno familiar se trastoca entonces esto es preocupante son 10 víctimas fatales en la industria de la construcción que van en estos cuatro meses eso nos preocupa toda vez que el sector empresarial no tiene la voluntad de aplicar las normas establecidas el Ministerio de Trabajo por otra parte no toma las medidas pertinentes en la aplicación del Reglamento de Salud, Seguridad e Higiene Alirome Smith estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores para que se organicen y defiendan y exijan su derecho ante el sector gubernamental y el sector empresarial son 10 obreros fallecidos en los últimos 14 años son 258 obreros fallecidos producto de la inseguridad en los proyectos de construcción nosotros hemos mantenido desde que se abrió la campaña el 1 de abril volanteo, pega de pancarta, pega de afiche conferencia de prensa y también ese día el 1 de mayo se va a hacer una conferencia de prensa para dar a conocer al país todas las irregularidades que se están dando tanto del sector empresarial como gubernamental que trae como consecuencia la pérdida de vida humana en el sector construcción también queremos denunciar que hay personas no entendemos cómo lo hacen con qué fin lo hacen pero la mayoría de las pancartas que hemos pegado donde se dice respeto a la vida respeto al reglamento de seguridad respeto a la vida de los obreros una muerte, un paro que es una de las campañas que se está incrementando este año que por cada obrero que pierda la vida se paralice la construcción a nivel nacional y todas estas pancartas han sido quitadas de los puentes y donde se han colocado si es que eso lo repudiamos no podemos decir de quién sea la persona pero que lo que está haciendo es una persona que desconoce el derecho a la vida de todos los trabajadores de la construcción bueno, ahora mismo ya mi hijo tiene su abogado ya no es el que nos va a asesorar que es lo que tenemos que hacer ahora ya que él estaba en esa construcción sin medida de seguridad no había protección para nada así que ellos prácticamente los tiraron para morir ahí así que ya nosotros tenemos otro abogado que va a seguir adelante y él nos va a seguir con el proceso que está haciendo pero en esa situación de medidas que no se cumplen para no colaborar en el futuro a una persona que le evite esa situación ¿qué le exige al gobierno que le exige a esos empresarios que no cumplen con los partidos? bueno, yo les digo a ellos que ahora me pasó a mí le pasó a mi hijo quisiera que más adelante no volviera a pasar eso que cada vez que contratan un obrero así le den protección porque miren sin pensar mi hijo yo nunca lo mandé a una obra a la alta porque yo tenía miedo de una caída o algo y era una cosa sin importancia porque estaba en tierra bajo tierra y miren la tierra fue que lo lo sepultó que no debía haber peligro ahí sí, bueno nosotros aparte de la campaña de salud y seguridad queremos invitar a todo el pueblo panameño a sus sectores laborales a que nos acompañen a una manifestación el primero de mayo a Plaza Porra conmemorar el primero de mayo Día del Trabajador toda vez que como el presidente arbitrariamente podríamos decir o negligentemente más cambia el primero de mayo para un Día Puente para que los trabajadores el primero de mayo que deben de estar disfrutando en su casa en sus hogares con su familia del Día del Trabajador tengan que elaborar lo hace Día Puente entonces nosotros no vamos a cambiar ese día porque creemos que el día que una persona cumple años es el día que debe celebrarse sus festividades no un día después ni un día antes así que eso lo repudiamos e invitamos a todo el pueblo panameño a que nos acompañe a ese combativo primero de mayo a las 4 de la tarde en la Plaza Porras para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación 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 para el pueblo para el pueblo Gracias.